Hoy por la mañana se realizó la presentación de la asociación civil Oaxaca Vives en Mi, la cual pretende revolucionar el deporte a través de nuevas instituciones de dinero en las disciplinas deportivas. Dicha asociación agrupó distintas disciplinas deportivas y cuenta con el apoyo de la organización que radica en la ciudad de Oaxaca Vives en Mi, llamada Flechador del Sol. La unión quedó conformada de la siguiente manera, Víctor Manuel Nájara, presidente del Flechador del Sol, Dulce María Cruz, presidente de Oaxaca Vives en Mi, Roberto Castellanos, de fútbol, Moisés Elí, de triatlón, Fidel Salazar, de deportes autóctonos, Juan Mujica, de baloncesto, Adolfo Barragán, de tenis, Dionisio Arenas, de luchas asociadas, Rodolfo Robles, de natación y Eduardo Toral, de béisbol. En total son 11 disciplinas deportivas que se unen para buscar formar mejores deportistas a través de gestionar recursos para el deporte oaxaqueño. Por último, los integrantes invitaron a los demás representantes de cada una de las disciplinas para que se unan y crezcan juntos. Para MBM Deportes, Jail Toledo.